A 47 años de su fundación, la Ciudad Industrial de Torreón alberga alrededor de 135 empresas, de las cuales más del 95% son empresarios locales. De acuerdo a su portal web, este centro fabril se fundó como la primera zona industrial y destinada exclusivamente para dar alojamiento a fábricas de diversos sectores productivos, durante el gobierno de Oscar Florez Tapia. Esta zona de 120 hectáreas cuenta hoy en día con más de 14 mil colaboradores con clúster fuertes en la industria agroalimentaria, mueblera y metal metálica. Tiempos después, con el presidente Echeverría se empezó un fideicomiso y se fue cristalizando desde más o menos de los años 70, 74 para hacer esto. Entonces sí fue hecha como zona industrial con infraestructuras, con drenajes, con lotes grandes y se hizo una zona industrial que no fue privada, entonces fue muy interesante. Esta zona industrial es la principal que tiene empresas reconocidas a nivel nacional que fueron fundadas en la laguna como GESOL, SIMSA, Grupo Lala, GALA, Metálicos Dávila, entre otras. Mira, a excepción de Cooper Standard y Heinegues, que son empresas transnacionales, la mayoría de las empresas de aquí son locales y son marcas locales, varias muy fuertes a nivel nacional. También tenemos mediana y pequeña empresa que todo es local. Entonces sí te podría decir que también se cumple aquí esa estadística de que la mayor parte de las empresas son laguneras, no solo locales. Tenemos por ejemplo a GESOL, es una de las empresas de café líderes a nivel nacional y aquí empezó, fue la primera empresa en establecerse en la zona industrial de Torreón. Tal vez la última muy conocida que llegó fue Lala, que tiene una inversión también muy grande. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv. Gracias. 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 Gracias.